¡Mamá! Este amor de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en ella Tu amor de contrabando no lo puedes negar Tú me dices que me quieres pero piensas en ella Brindaré por ti, brindaré por ella Y por tu felicidad Brindaré por ti, brindaré por ella ¡Mamá! ¡Así, así, así, así! ¡Mamá! ¡Zapatito, zapatito, zapatito, zapatito!